Y en la Biblia, por un lado, dice que vivamos para agradar a otros, pero eso no es cierto si agradar a la gente significa que no vamos a agradar a Dios. La gracia es favor y merecido, pero déjeme decirles, es muchísimo más. Es el poder del Espíritu Santo para ayudarnos. En mis enseñanzas he estado hablando de formas de incrementar su felicidad y voy a terminar hoy. Y eso no significa que las cosas que he dicho son las únicas formas de incrementar felicidad, pero es lo que he tenido tiempo de enseñar. Hemos hablado de incrementar la felicidad a través de creer apropiadamente, creer lo que Dios dice en vez de lo que el mundo dice. Hemos hablado de vivir un día a la vez. Hemos hablado de mantener la paz en nuestra vida y cómo hacerlo. Y hoy quiero hablar de una de las formas de incrementar la felicidad, que es no dejar que otros manejen su vida. Romanos 12.2 dice, y no se conformen al patrón de este mundo, sino sean transformados por la renovación de su mente. Entonces podrán examinar y aprobar cuál es la voluntad de Dios, su buena, agradable y perfecta voluntad para su vida. Y estamos hablando de ser conformados versus ser transformados. Y conformados significa el ser similar en forma o carácter, cumplir, comportarse de acuerdo con costumbres prevalentes. Eso literalmente significa actuar como los demás y hacer lo que hacen los demás. Transformar, sin embargo, es lo que Dios hace por nosotros. Y significa alterar marcadamente la apariencia de cambiar de naturaleza la función o condición de, o el convertir. Así que vea, cuando decimos que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, hemos sido convertidos. Tornamos la espalda a una forma de vida y la tornamos a otra forma de vida. Pero no es la forma en que la gente quiere que vivamos, sino como Cristo quiere que vivamos. Y Él nos dice lo que es en su palabra. Y en la Biblia, por un lado, dice que vivamos para agradar a otros. Pero eso no es cierto. Si agradar a la gente significa que no vamos a agradar a Dios. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 1.10 que si Él tratara de ser popular con la gente, Él no sería un apóstol del Señor Jesucristo. Y yo no puedo decir que cuando Dios me llamó al ministerio, más de 40 años atrás, si yo hubiera tratado de agradar a otros, no estaría en el ministerio ahora. No podemos dejar que ellos manejen nuestra vida. Me di cuenta un día que dejamos que ellos manejen nuestra vida y no sabemos quiénes ellos son. Debemos ser guiados por el Espíritu, no por la gente. ¿Sabe? Mi esposo tiene 80 años de edad. Y tiene un carro Mustang con una transmisión manual que ruge cuando lo saca a la calle. Ahora, recuerdo que le dije una vez cuando quería comprar un carro deportivo, y esto fue cuando era considerablemente más joven de lo que es ahora, recuerdo que le dije, Dave, tú no necesitas un carro deportivo. Eres un hombre casado con familia. Eres un hombre mayor ahora y un ministro. Y ese no es el tipo de carro que un ministro debería manejar. No sé lo que ellos pensarán. Y él dijo, no me importa lo que ellos piensen, voy a manejar lo que yo disfruto. Bueno, yo creo en eso. Es la decisión correcta. Y no significa que nunca nos debería importar lo que otros piensan de cosas. Hay estándares por los que hay que vivir para que la gente no nos juzgue ni critique. Pero para ser honesta, si deja que otros manejen su vida, siempre habrá alguien que tiene una opinión acerca de lo que usted hace, sin importar lo que sea. Debemos rehusar postrarnos ante todo eso. ¿Sabes? Satanás, cuando estaba tentando a Jesús en el desierto por 40 días y 40 noches. Esto está escrito en Lucas 4. Le dijo, si te postras y me adoras solo una vez, te daré todos estos reinos. Bueno, el diablo siempre nos dice que es una sola vez. Bueno, Jesús, por supuesto, no se iba a postrar. Y Dios se presentó y lo liberó. Sabemos que Satanás no logró prevenirlo de obtener lo que Dios quería que él tuviera. Pero hay un gran ejemplo en Daniel capítulo 4. El rey en este tiempo había pasado una ley que todos debían postrarse ante esta imagen de oro que él había hecho. Bueno, la Biblia no dice esto, pero me imagino que era una imagen del mismo. Lo que haya sido, todos debían postrarse cuando lo veían. Bueno, Sadrach, Mesach y Abednego, como Daniel, eran hombres de Dios. Y rehusaron postrarse. Así que lo que la ley decía era que el que rehusaba postrarse sería metido en un horno ardiente. Así que Sadrach, Mesach y Abednego rehusaron postrarse y efectivamente fueron echados en un horno ardiente. Y la Biblia dice que lo calentaron siete veces más de lo normal. Bueno, ¿y qué creen? El rey miró dentro del horno y dijo, esperen un minuto. Metimos a tres hombres atados y veo cuatro hombres sueltos caminando. Bueno, el cuarto hombre en el horno ardiente, por supuesto sabemos que era Jesús. Y amo el hecho de que entraron atados, pero salieron sueltos. Sabe, a veces aún los problemas que atravesamos terminan siendo lo que nos hacen libres. Bueno, terminaron promoviéndolos y el rey quedó tan impresionado cuando no murieron en el fuego. Y amo que la Biblia dice que cuando salieron ellos ni olían a humo. Puede leer la historia en Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 3, perdón. Así que yo creo que de esa forma es con nosotros. No importa lo que pasamos y seguimos a Dios, no a la gente. Y no nos postramos ante las exigencias de la gente. Si sabemos que lo que quieren que hagamos es incorrecto. Entonces saldremos del problema que quizás tendremos que pasar y ni siquiera oleremos a humo. No habrá evidencia en la vida de que jamás pasamos por lo que atravesamos. Es tan importante que no nos postremos. Mardoqueo no se postró ante el malvado Amán y terminó siendo promovido. Y hay ejemplo tras ejemplo en la palabra de Dios. Mencioné la escritura acerca de Pablo donde dijo, si hubiera estado tratando de ser popular con otros, no sería ahora un apóstol del Señor Jesucristo. No deje pasar su destino. Por estar tratando de mantener a la gente feliz, ¿sabe qué? Se hace amigos porque siempre agrada a la gente. Tendrá que agradarlos de esa forma por siempre. Y uno de estos días se va a cansar. Y la primera vez que no les agrade, se dará cuenta que nunca fueron sus amigos en realidad. Porque lo abandonarán más rápido de lo que se imagina. Debemos tomar la decisión de no dejar que la gente maneje nuestra vida. Ellos terminan felices si hacemos todo lo que quieren que hagamos. Pero nosotros terminamos rindiendo nuestro gozo. Los manipuladores y controladores siempre son los que le fallan cuando los necesita. Así que recuerde, no deje que ellos manejen su vida. Lo próximo que pienso que en realidad incrementará su felicidad es realmente entender lo que es la gracia. Ahora, sabemos que somos salvos por gracia. Efesios 2, 8 y 9 dicen, pues por la gracia han sido salvos a través de su fe. Y esto no proviene de nosotros. Es un regalo de Dios. Bueno, ¿sabe que de la misma forma en que somos salvos, de esa misma forma se supone que vivamos? La gracia es favor y merecido, pero déjame decirles muchísimo más que favor y merecido. La gracia es poder. Es el poder del Espíritu Santo para ayudarnos a hacer cosas. Oré para que Dios me diera la gracia para hacer lo que estoy haciendo hoy. En Gálatas, capítulo 3, los primeros tres versos dicen, Oh, ustedes necios Gálatas. Este es Pablo escribiendo a los Gálatas. Y Gálatas es un libro que trata mucho de la gracia y las obras de la carne. Se trata de la ley versus la gracia. Oh, ustedes necios Gálatas, ¿quién los ha embrujado ante sus mismos ojos? Dios, Jesucristo claramente fue presentado crucificado. A mí me gustaría saber solo una cosa de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por creer lo que han oído? Pues claro que recibieron el Espíritu Santo, recibieron a Cristo porque creyeron la palabra de Dios. Y recibieron. La palabra creer significa recibir y la palabra recibir significa creer. Tan necios son, habiendo empezado por medio del Espíritu, ahora van a terminar dependiendo de la carne. Bueno, cuando leí eso, yo vi que era exactamente lo que hacía. Yo recibí salvación por gracia, sabía que no tenía nada que ver con eso, que nunca pude salvarme. Todo lo que pude hacer fue depender de Dios enteramente y orar por misericordia. Pero luego, tan pronto como nací de nuevo y comencé a aprender las cosas que necesitaba para cambiar mi vida, en vez de completamente depender de Dios y pedirle a Él que hiciera lo que solo Él puede, me puse a trabajar tratando de cambiarme a mí misma. Y me sentí miserable todo el tiempo porque operaba en las obras de la carne. Gracias significa aquello que otorga placer o deleite. Y tiene sentido común saber que no seremos realmente felices si no sabemos cómo hacer todo lo que hacemos por la gracia de Dios. Cada nuevo día. Ore. Que Dios le ayude con todo lo que hace. Yo uso lentes de contacto. Cada mañana oro. Dios, ayúdame a ponérmelos bien. Porque he tenido mañanas donde he tratado de ponérmelos cuatro veces y muchos días donde me los pongo rápido. Y yo creo de plano en aprender a depender de Dios en todo lo que uno hace. Yo nunca llego al pulpito a compartir la palabra sin depender completamente de Dios. Porque yo sé que no va a salir bien solo porque lo haya hecho a menudo. Y sé cómo ponerme de pie y hablar enfrente de personas. Tiene que tener la unción de Dios. Tiene que estar en su presencia y su poder para que signifique algo a usted. Así que asegurémonos en aprender todo lo que podamos de la gracia y que vivamos por su gracia. Y vean, la última cosa de la que hay tiempo para hablar hoy es cómo llevarnos bien con otros. ¡Guau! Es una grande. Y hay cuatro cosas que necesita entender de la gente. Primeramente, necesitamos a la gente. No nos gusta pensar que sea así, sino que no necesitamos a nadie, pero los necesitamos. La gente no es siempre fácil y llevadera. La mayoría de personas con quienes tratamos no son como uno. Tengo un libro en casa de John Ortberg y el título es Me caerías mucho mejor si tú fueras más parecido a mí. O me caerías mejor si tú fueras mucho más como yo. Algo así. Ya lo captaron. Y vean, lo último es al tratar con personas hay que ser muy generosos con el perdón y no ser fácilmente ofendidos. Voy a leer esas cuatro cosas. Necesitamos a la gente. No siempre son fáciles de tratar. La mayoría con quienes tratamos no son como nosotros. Y al tratar con personas debemos ser generosos con el perdón y no ser fácilmente ofendidos. ¿Sabe? La gente forma una gran parte de nuestra vida. Tratamos con personas continuamente. Y una de las cosas que he hallado es que no todo el mundo es como yo y no está bien que yo siempre espere que sean como yo porque Dios, cuando fuimos creados en el vientre, Él nos da a todos un temperamento. Y luego nuestra personalidad se desarrolla como resultado de ese impartido temperamento y también por las cosas que nos pasan a través de la vida. Esas cosas en la infancia. Nuestra personalidad puede ser cambiada a medida que Dios trata con nosotros. Pero el temperamento siempre va a ser el mismo. La gente es motivada por diferentes cosas. Yo soy motivada por los logros. Mi esposo es motivado por la paz. Y conozco personas motivadas por la diversión. Yo tengo una hija que es motivada por el orden. Si le proporciona orden, ella tiene una lista, un plan. Es feliz. Y tengo otra hija que es muy feliz si ella solo tiene paz. Dave es así. Si uno le da paz, él es feliz. Bueno, yo soy motivada por los logros y es bueno que yo lo sea porque ha habido mucho que lograr en mi vida. Y es que se siente tan bien cuando termino un libro que estoy escribiendo o como hoy, cuando termine de grabar la televisión. Me sentiré muy bien porque sabré que he logrado algo. Vean, ya saben que al principio esperaba y quería que Dave hiciera lo que hago. Y pensaba que él era perezoso y muy tranquilo y que no le importaba. Y en realidad, él es exactamente lo que necesito. Porque si ambos hubiésemos sido como yo, hubiésemos estado peleando como gatos y perros. Una vez me estaba quejando de cuán calmado él es. Y yo recuerdo que él dijo, mejor es que te alegres de que soy como soy porque de no ser así, no estarías haciendo lo que tú haces. Vea, Dave es muy seguro de sí. Sabe quién es en Cristo. No se siente amenazado en lo más mínimo porque yo sea más visible en el ministerio y él que esté tras bastidores. Pero si él hubiese tenido cualquier otra clase de personalidad de la que tiene, no hubiera sido capaz de manejarlo. Y Dave no es en lo más mínimo inseguro de que tenga la posición que tengo y él hacer lo que él hace. Así que déjeme decirle que Dios pone personas en su vida que son lo que necesita y lo hace más a menudo de lo que usted piensa. Así que usted tiene que dejar de tratar de cambiarles. Dios pondrá personas en su vida que tengan áreas fuertes donde usted tiene debilidad. Y ellos tienen debilidad donde usted tiene fortaleza. Así que perdone, no sea fácilmente ofendido, aprenda a apreciar a las personas que tienen su vida y haga el mejor esfuerzo para llevarse con ellos. Dios le bendiga, quiero que tengan un gran día y sea feliz. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo. Y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.